... ...integración de la prevención en una microempresa. Somos una pequeña tienda de ropa situada en un barrio popular. Aquí trabajo yo, que soy la dueña, y María Ángeles, que es la encargada. Y entre las dos hacemos que la tienda funcione. Aquí las tareas principales son traer el género, prepararlo, ordenarlo... ...y dentro de esto hay un montón de subtareas. Etiquetar, planchar y además mantener la tienda ordenada. Hay un montón de trabajo. Y además, claro, atender a los clientes. Las dos hacemos de todo, pero lo fuerte de María Ángeles es la venta y la atención al público. Así que prefiero que haga lo que mejor sabe hacer. Y yo me dedico a las compras y a los proveedores. No necesito pasar una encuesta para saber qué va a sobrecargarla. Las cosas aquí son muy visibles. Otra cosa es cómo lo gestiono. Lo primero que hago es tranquilizarla. Y está claro, donde nos llega Enya, llego yo o nos llegamos y no pasa nada. Y lo segundo que hago es trabajar con Enya. Pasar la aspiradora, limpiar, colocar el género, planchar... O sea, apoyo instrumental. No hay nada de aprender a relajarnos o gestionar las emociones. Somos jefa y empleada raras. Llevo 26 años trabajando detrás de un mostrador. La tienda es mi vida, mi segunda casa. Me gusta lo que hago. La gente me conoce. Entro con una sonrisa y salgo con una sonrisa. ¿Qué no me gusta? Quizás el horario. Tengo tres horas y duele a mediodía. Pero el horario de comercio es así. Yo para cambiarme de trabajo, no sé. O sea, tendrían que ofrecerme mucho más. No es solo el tema del salario, sino hay otras muchas cosas. El horario es de lunes a sábado de 10 a 1 y media y luego de 5 a 8 y media. Los lunes tienen libre, entonces estoy yo en la tienda. También pactamos una tarde libre de sábado al mes. Es un reconocimiento a su esfuerzo, porque muchas veces tiene que alargar la jornada un poco por si viene algún cliente a última hora. Nuestra relación es buena. Al principio hubo cierto choque, porque el jefe era mi marido y ella estaba todo el día sola. Luego empecé a venir yo y ella dijo, uff, somos un negocio de pueblo. Ella vive cerca de aquí y por aquí pasa su familia, su hijo. Conozco sus necesidades, sus problemas. Me siento responsable por ella. Por ejemplo, ella cobra antes que yo y lo sabe. En un negocio así de pequeño todo es transparente. María Ángeles está al corriente de todo, de los números de la facturación, de los beneficios. Este año estábamos preocupadas. Estamos en época de crisis, ha bajado la facturación, lo sabía. Y entre las dos hemos tenido que cambiar la estrategia de ventas, porque si no nos uníamos. La solución fue bajar precios, de modo que nada cueste más de 10 euros. Y enseguida vimos buenos resultados, incluso mejores que el año anterior. Y las dos nos pusimos muy contentas, claro. El trato con el público, hay de todo. Hay gente que se quiere aprovechar, hay situaciones delicadas que hay que saber gestionar. En cuanto al riesgo de violencia, pues tenemos cámaras, género se roba, ya sabemos. Pero hay instrucciones claras de evitar cualquier tipo de resistencia si llegara a pasar algo. Es muy importante que el empresario esté en el centro de trabajo. Que conozca de primera mano las condiciones, el ritmo, la intensidad. Yo antes trabajaba como técnica de prevención. Y ahora, estando aquí cada día, me doy cuenta de problemas y de cosas que antes no podía verlos. Por mucha formación que tuviera. Soy mucho más optimista con la prevención que asume el empresario, que con la contratación de un servicio de prevención ajeno. Al menos en este tamaño de empresa. El modo de gestionar lo psicosocial aquí es muy informal. Pero utilizo el sentido común y sé lo que necesita para garantizar su bienestar. Sé que necesita tener autonomía, sé que necesita una vida aparte de trabajar, sé que la carga de trabajo no puede aplastarla. Soy muy fan de las técnicas cualitativas. Pero más allá de los métodos están las prácticas sociales. No me sirve aplicar un cuestionario si no tengo un espacio de diálogo. Yo aquí lo que intento hacer es crear espacios de prácticas participativas. Así que hablamos de estos temas mientras estamos trabajando. En principio se dan condiciones naturales buenas para gestionar los temas psicosociales. Cosa que no pasaría si yo no estuviera aquí siempre. Entonces sí que habría que buscar espacios más formales para hablar de estos temas. Gracias.